Las letras Las letras en las paredes están rayadas Aquí a un lado traigo a toda la plebada A los del traje le pelamos como ratas Le corrimos para no llegar a las barras Somos del barrio tranquilón No busquen problemas porque plomo les doy Somos todos homies, nunca damos la espalda No cualquiera entra aquí, si no da palabra En las calles donde protegemos la área Si nos toca la guerra pues damos la cara Fumandoja de tabaco La mota para relajarnos ven zumbando Con vasos de jarabe Siempre en el desmadre En este ambiente Se mantiene estable Todo buenamente Las vacas, mi nena, no se alcance Por el jabón, compadre Dragón 3, 2, 1, retoma esa 40 Radicamos acá por el 6, 50 Nos verán en una troca doble puerta Patrullando así que ponganse alerta Vídeos bien polarizados Cuando nos toca bajar los caña caen varios Sabe el que sabe De todo este arranque Locos vas de gales Familia importante Somos adolescentes Que esta vida nos tocó para volar las leyes Vídeos bien polarizados